Bienvenidos a la información. Este jueves los expertos registraron una emisión de cenizas del volcán Hebeco en la isla Kuril de Paramusir, informó el servicio de prensa del departamento principal del Ministerio de Emergencias de Rusia para la región de Sakhalin. La tarde de este viernes 8 de junio se recibió información del equipo de respuesta a la erupción volcánica de la rama del lejano oriente de la Academia de Ciencias de Rusia de que se produjo una inyección de ceniza en el volcán Hebeco a una altura de hasta 2.5 kilómetros sobre el nivel del mar. El penacho se extendió en dirección sureste en una distancia de más de 5 kilómetros. No se observó caída de ceniza en severo Kuril y no había olor a sulfuro de hidrógeno. Las autoridades dijeron que no hay amenaza para la población. El volcán Hebeco, de 1.156 metros de altura, está ubicado en la isla Paramusir, 7 kilómetros al noroeste de Severo Kuril, en Rusia. La liberación regular débiles a moderadas han estado en curso desde el 20 de octubre del 2016, que es la actividad normal de un volcán. En las últimas horas, varios volcanes han entrado en diferentes fases eructivas. El Monte Mayón, en Filipinas. El Ana Krakatau, en Indonesia. El volcán Kilauea, en Estados Unidos. Y ahora también el volcán Hebeco, en las islas Kuriles de Rusia. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y si te gustó este vídeo, compártelo y déjanos un like.